Y aquí estamos de regreso Con otro video más Como ya les habíamos comentado antes Mixman Film sigue uniéndose a productoras Que están realizando trabajos muy importantes Para satisfacer a la gente que gusta De los buenos reventones Hoy venimos a conocer el trabajo de una productora Muy importante, estamos aquí ya Integrados en la fiesta Y esto es gracias a Julio Salcalá Que bueno pues nos hicieron la cordial Invitación para ser testigos De este reventón, así que vamos a empezar A vivir la magia de Julio Salcalá En esta ocasión La oportunidad nos las brindó Julio Salcalá, dicha productora ya lleva tiempo En esto de las fiestas Y aunque se tomaron un descanso Ahora regresan con todo Y para muestra este gran reventón Que organizaron en la zona de Iztapalapa Increíble, la verdad Nos estamos pasando de poca madre Perdón por la palabra Pero chingona la fiesta Espero se repitan muchos más Porque es un desestrés Y estamos muy felices todos Así que la crónica comienza aquí Con la participación del primer DJ Que fue el encargado de dar el recibimiento a la gente Hugo Franco dio el banderazo inicial a esta fiesta Y con unos excelentes beats La gente comenzaba a calentar el ambiente en esta noche Así, ahí, pase un poco Bien Hugo Franco, sus órdenes Pues vaya, la idea de esto es Que tratemos de traerles a la gente de Iztapalapa Un ambiente que regularmente no tenemos aquí Hacía mucho que no hacíamos fiestas Vamos a empezar Esperemos que, primero Dios Nos haga bien las siguientes fiestas Y que la gente disfrute Bueno, les auguramos éxito Porque tienen todos los elementos Buena música, buenos DJs Espectáculo y producción Muchísimas gracias Realmente Es bien difícil mantener ese tipo de fiestas Pero Lo que nos lleva a esto es Mucho corazón Mucho corazón Como es costumbre El DJ que guarmopea Es el que tiene la responsabilidad De prender poco a poco a la gente Y Hugo Así lo hizo Con beats que fueron de menos a más Así se encargaba de satisfacer A su público Después Otro DJ que también hizo la noche El buen Kike llegó con mucho ánimo Y seguía elevando los beats Otro de los DJs que estuvo presente En esta increíble fiesta Aquí a mi lado El buen Kike ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien Mixman Todo bien, todo bien Muchas gracias por estar aquí Mixman Y pues contento de estar aquí En la fiesta de Yulos Alcalá Muy contentos por tocar Y pues un saludo para Mixman DJs Muchas gracias Mixman Digo Mixman Presenta los mejores eventos Muchas gracias por estar aquí Mixman Banda Electro Todo bien Gracias Mixman ¿Qué le podrías decir A toda esta banda Que vino hoy A reventarse con ustedes? Muchísimas gracias Por estar aquí Y pues un éxito Lleves Alcalá Este éxito siempre Te deseo lo mejor Un abrazo fuerte Y pues Mixman Gracias Kike Con su propuesta Hacía que la fiesta Ya tomara forma Y rápidamente El lugar se llenaba Y el ambiente Se sentía En cada rincón Después de que Kike Reventara a la gente Llegarían los Spin Brothers Ellos Hacían magia Con su música Y el clímax De la fiesta Se vivía A cada instante Con la música De estos dos señores A esta hora El lugar ya estaba lleno La fiesta de espuma También aparecía Y el ambiente Era total Los Spin Brothers A ver cómo estamos Chingón Muy bien Muy buena fiesta Muy buen ambiente Hay de todo Hay chicas Hay chupe Hay alberca Hay todo Tiene todo Una locación chida Hoy no No pueden pedir más Tienen alberca Tienen espuma Van a llegar unos modelos Va a llegar una banda Al rato Estamos poca madre Tiene una buena respuesta La verdad es que Traíamos beats Muy muy ricos Muy sabrosos Para empezar la fiesta Y pues tuvo ahí Aceptación realmente De la gente Los Spin Brothers Cumplieron al 100 Y así la gente Seguía reventándose En esta noche Que ya era memorable Después de la gran participación De los Spin Brothers Llegaría el turno A Metro Funk Quien llegó con una gran propuesta Y así era como nos hacía vibrar ¿Cómo estamos? De maravilla hermano De maravilla Es un evento Que no se tenían que perder Pero se lo perdieron Los que no miran Pues ni modo Se lo recomiendo Para la siguiente parte Julio Salcalá Garantía Julio Salcalá Es garantía La verdad es que sí Hace buenos eventos La verdad es que Es un paradigma esto Vamos a disfrutar Como se debe Y a empedarnos Como se debe Algún agradecimiento Para Julio La verdad Julio Sigue haciendo estos eventos Te apoyamos Estamos contigo Mientras nos sigan llegando Las invitaciones A todas Metro Funk Ahora conquistando Nuevos terrenos Hacia de las suyas En esta noche La fiesta La fiesta aún daba para más Y con la música de Metro Funk Esto era la locura total Hoy noche estelar Del famosísimo Metro Funk ¿Cómo estamos? Súper bien wey Siento que fue una gran fiesta Más bien fue una gran fiesta O sea aquí andamos amigo Otra vez Ya tenía rato Que no te veíamos Como que te desapareciste De la escena ¿no? Pues más bien en esa De aquel lado Ahorita estoy trabajando Lo que es Iztapalapa Iztacalco Iztapaluca Y pues ahorita estoy De residente En un antro de allá Y obviamente también Mi espacio que tengo En Black 331 De hecho Julius es un amigo Entrañable de hace 7 años Anteriormente yo había Trabajado con ellos Pues en un bar Y me dijeron Oye voy jálate Y pues ahí está Si de hecho Me sorprende mucho Ya me había Ya me había hablado De estas fiestas Y pues Veanlo Está chingón No pues muchas gracias Julius Y mi amigo Que también estuvo Allá arriba en cabina Y pues nos estamos viendo En la próxima fiesta Después Se hizo un pequeño break Para cumplir con el espectáculo Que se había prometido Vamos a pedir a todos los chavos Que dejen pasar A las niñas Al frente Para que vean Ya estamos Podoreando Ya estamos medio pedones Y pero pues Estamos en el evento Les recomiendo que vengan Para la siguiente Va a estar chido Y pues nada Está con todo este desmadre La neta ya ven mis ojitos Y así como que ya Ya me quieren agetear Pero no Buena vibra Aquí cero Cero gravios Cero todo Aquí estamos relax Cotorreando Y pues Así que en medio de la multitud Hacían su aparición Los strippers Y las chicas en tango Y entre más palmas ¡Melo ropa! Pues un saludo para todos Y que chingón que vinieron Y espero que vengan muchos más Porque esto La verdad es sobre arrepentir Otra vez Si se siguen repitiendo Esas cosas La verdad Les van a arrepentir Aquí fue donde todos Nos dimos un buen taco de ojo Tanto hombres como mujeres Así disfrutaban Del show de la noche ¿Cómo estamos? Muy bien La estamos pasando Super chido La música Y los DJs que tienen Están a todo dar La estamos pasando genial Aparte rodeados De buen ambiente ¿No? Buena vibra Sí, la neta Sí La electrónica Siempre va a estar al 100% El ambiente es al 100% Siempre Totalmente agradecimientos Por la música que traen Buena gente Buena onda Todo súper chido Un saludo para toda la gente Bueno total Venimos con todo Y venimos dándole Representaciones Y formando parte del equipo Perfecto ¿Qué le dirías a toda la banda Que vino hoy a reventarse con ustedes? Que se la sigan pasando Super La banda con todo Y aquí estamos Conocísimo Alejandro Sima Hoy disfrutando este reventón ¿No? ¿Cómo estamos? Super poca madre Disfrutando la nueva producción Nueva producción De lado oriente Las mejores fiestas Vamos de este lado Con mi amigo Julius Alcalá Voy como coproductor Pero vámonos Vámonos todos Todos bienvenidos Echen mucho desmadre Y vamos a pasar las poca madre Esto es un éxito Que lo estamos viviendo Mixman Te agradezco mucho Mira Empezó platicando Empezó platicando Por festecitas Y ahora Ya es una realidad Bienvenida a toda la gente Mucha gente entra Que chingón Que padre Pásenla Poca madre Y todos son bienvenidos Yo me entrego Y acabamos con Julius Alcalá Gracias Julius Gracias a ustedes Por venir Mixman Y ustedes son Mixman Gente super importante Del Oriente Los mejores del Oriente Un saludo A la banda La interacción estuvo increíble Y después de esto Y después de esto La música continuaba A ritmo de banda El buen Edgar aquí apoyando a su brother Julius Y hoy un éxito que estamos viviendo Y hoy un éxito que estamos viviendo Tú también lo estás disfrutando ¿Cómo estamos? Bien, 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 bien a gusto La verdad es que Pues muy bien su fiesta No sé ¿Qué te puedo decir? Completa Afortunadamente somos amigos que nos conoce mucha gente Y pues bueno siempre nos apoyan Y pues bueno esta salió muy bien La primera fue un éxito Esta creo que también Dos éxitos al hilo Y en junio Julio dice Julius Que viene la tercera fiesta Esperemos que también sea un éxito ¿No? Sí, eso es lo que esperamos Digo afortunadamente Contamos con gente que nos apoya Que nos quiere Y bueno que lo quiere sobre todo Y pues bueno Esperemos que sigue igual Sí, pues solo invitarlos a que sigan disfrutando Ya vieron que son fiestas como bien Pues no sé Disfrutarlo Perfecto Disfrutar las fiestas Entérrense ahí a través de Facebook Porque Julius Alcalá Viene con todo Aquí en Iztapalapa Gracias Gracias La banda fue la que dio el toque especial a la noche Y todos los presentes se pusieron a bailar A ritmo de esta increíble banda Y ahora es momento de conocer al creador de todo eso Aquí lo tengo a mi lado El buen Julius Alcalá Que la verdad nos dejaste sorprendidos Primero gracias por la invitación Y segundo felicidades por este proyecto Pues muchas gracias Te puedo decir Es el segundo evento lleno total Satisfecho y contento Con todos los que me han apoyado A mis amigos A Rubén Que ahorita lo vamos a traer para acá Rubén que me apoya A Bonais Un saludo A todos A todos A todos los que me apoyan en este evento Muchas gracias La noche terminaría Pero la banda le dio duro y tupido Y el ambiente estaba todo lo que daba Junta a todo Amigos Mi amigo Hugo Que tiene su equipo de audio Iluminación No sé Ya tantos años Que hemos estado en este En este ambiente No tan metidos Pero sí Lo volvimos a rescatar Después de cuatro años ¿Qué le dirías a toda esta gente Que te ha estado apoyando? Pues que muchas gracias Y que Pues que Que vamos por más Y que no se desesperen Poco a poquito Ahora la gente Ahora la gente ya tiene Pues este nombre De Julius Alcalá En su mente Lo van a estar buscando En las redes sociales Para ver que más traes Y por favor Dinos ¿Qué es lo que viene? ¿Para cuándo otra fiesta? ¿Cómo va a estar ahí el show? Pues se viene una para junio Aún no ha decidido el lugar Pero lo voy a estar posteando Ahí en la página De Facebook En junio Junio, julio Al parecer La página es Julius Alcalá ¿Cómo está? Julius Alcalá Organizer Ahí está Julius Alcalá Organizer Ahí Búsquenlo en Facebook La verdad Anímense a venir Acá a Estapalapa Como te decía Tu brother también Que es muy difícil Hacer este tipo de vietas Acá Hoy vemos que ustedes Lo están logrando Sí Sí pues es Es mucho arriesgue Es muy pesado Pero la gente Se comporta muy bien La verdad Los felicito a ellos A toda la gente Que nos acompañó Porque Son unos clientazos Y un ambiente Muy bien Así fue como esta noche Se vivió al máximo Agradecemos a Julius Por todas las atenciones Y por hacernos parte De esto Felicitamos a la gente Que se comportó Como se debe Y también los felicitamos Por hacernos disfrutar Esta noche Recuerden darle like A la página De Julius Alcalá Y así se podrán enterar De todos los eventos Que están por venir Nosotros nos veremos En otra próxima fiesta Aquí con nuestros amigos De Julius Alcalá Así que Hasta la próxima Muchas gracias Por esta fiesta Está súper chévere